Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legends chicos Por supuesto antes de iniciar con el video vamos a mandar los respectivos saludos El primer saludo para Mateo Janko Gamer El segundo para Brian Steven Montoya González 7G El tercer saludo para Anne El cuarto saludo para Angel C. Conte Cat Y el último para Clever Orellana Aguirre Ahí está recuerda que estoy saludando a quienes comentan en los videos Bien ahora si pasamos al jueguito Y bueno el día de hoy ya es el último día del evento ancestral Ya se acabó Wow han sido casi un mes de mucho trabajo Así que bueno vamos a combinar este evento de una forma digamos De una buena forma Esperemos que después no espero yo lograr conseguir que sea el dragón de Myrkur Que es el último que me falta Y si no lo logro pues bueno Ya sería para la siguiente Pero bueno este evento si parecía estar fácil pero a la vez no No fue así Y nada bueno Primero vamos a iniciar con el tablero de dragón Aquí a ver que nos dicen Abre cofres ancestrales Ah ok Recuerden como que subí un pequeño video sobre como cuando conseguí a House Y se me desbloqueó Molly Como pueden ver tengo 339 de 500 Lo cual es guau Ahí avanzó hartisísimo Me han salido muy buenas cartas Y bueno pues hasta aquí nomás he llegado Ya no me han salido más cartas de 100 o de 50 Pero bueno En Umbra estoy en el capítulo 21 ya Me faltan solo 6 dobles Y podría completar ya este Y con ganar a Umbra pues no A ver bueno Genial justo me sale otro doble Nos faltarían 5 A ver Aquí ya no me importa ni conseguir cofres morados Ni nada por el estilo Porque bueno Eso sería suerte si le sale una por 500 Y es algo al cual No aspiro mucho A ver vamos a coger esta Porque nos caería Super bien aquí en el ring Miren por 5 Bien gracias Otro doble Nos faltarían 4 A ver Bien Como general Y encima completamos bingo Creo que debería guardar 500 de estas piedritas de paso Porque sé que la batalla de Uff Gracias La batalla de Los problemas dobles No lo voy a completar Porque Si está complicado Y por una vez Me faltarían Me faltarían 3 Me faltarían 3 Muy bien Gracias Si me saliera uno más Atraje Si me saliera uno más Si no ya No Bueno A ver No completamos esto Faltarían 3 Nada más Solo 3 Ahí para conseguir más fichas Bien A ver Bueno En este video Vamos a estar abriendo Los últimos cofres Que tengamos ancestrales Y por supuesto Todos los que hemos abierto Hasta el final Porque recuerden Que cada 25 cofres Abiertos Te regalan Te regalan Uno Y bueno Hasta aquí No más lo vamos a dejar Así que le vamos a dar Aquí vamos a gastar 30 gemas Le damos Y creo que esto no se va a lograr Así que le vamos a dar En victoria instantánea A ver Dice Glon Me preguntaba ¿Cuándo me encontrarais? Llevo un buen rato Escondiéndome De vuestras sombras Gracias Me he echado Una buena siesta Este dragón Parece tan cansado Pero el poder Que lo rodea Me pone la piel de gallina ¿Quién A ver ¿Quién o qué es esto? Soy Glon El estrés De sostener este mundo Es enorme Pero ahora Que el joven Y dulce Myrkur Ha aprendido Una lección Puedo centrarme En restaurar El equilibrio Muy bien Bueno capítulo 21 Completado Hemos conseguido El dragón de Umbra Vamos a tomar Una captura Muy bien Ya está Creo que también Nos darían una insignia El insignia Ahí está A ver Vamos a tomar Una captura Ahí está Reclamar Y nos la vamos A equipar La insignia Por supuesto A ver ¿Dónde está Esta insignia? Aquí está Listo Bien Ahora sí A ver Vamos a abrir Los últimos cofres Que tengamos Tengo Como pueden ver Tengo 44 Tengo 306 Piezas de Myrkur De 500 Me faltarían 582 Talismanes No sé Si me llegarán A salir Los necesarios Pero bueno Vamos a ver Hasta donde llegamos Y por último Estaríamos abriendo Estos de aquí Y a ver Que Cuanta suerte tenemos Ah ya Esperen un momento Bueno ya abrimos aquí Pero me faltó algo Vamos a hacer resto Faltó La música Por supuesto Ahí está Ahora sí Para darle más suspenso Ahora sí Vamos A abrir cofres Ah bueno Hemos tenido mucha suerte Con las cartas De 50 Nada Bueno Nada Últimos 4 pases Y Ahora sí Vamos a abrir Estos cofres Gratis 1005 cofres Hemos abierto A ver Solo por 5 A ver Nada Por 3 Y estos van a ser Los últimos 10 Y nada Por 5 Conseguimos el pase Gratis Conseguimos el pase Abrimos estos 2 Nada Últimos 10 cofres Y nada Bueno No hemos tenido mucha suerte Tenemos 200 No nos alcanzó Wow Nos han faltado muchísimo Y ahí nos quedamos 372 384 Talisman Y nos faltaron Para conseguir el dragón De miércoles Lamentablemente Hasta aquí No nos hemos podido llegar No hemos tenido mucha suerte Lamentablemente Por más que he luchado En la mazmorra Lo máximo que he podido No No se ha abierto Los suficientes No se ha conseguido Los suficientes cofres Este Tiques ancestrales Han sido muy pocos Los que te da Por eso que no he ido Tanto Ha sido tan efectivo Y bueno Al menos Vamos a eliminar esto Y vamos a poner Eclosionar A este No A este No para este Y ahora si Y vamos a poner Eclosionar Aquí a nuestros dos Únicos ancestrales Que hemos ganado A Raids Y a Houts Vamos a poner Por acá primero A Houts Y A Raids Ahí está Bueno Solo nos faltó El dragón De De Miércuri Y estaría completa La colección Pero lamentablemente Por esta vez no Este no fue Glow Nos quedamos acá Sin nada de conseguirlo Pero bueno Así es el juego Así es la suerte De tener No hemos tenido mucha suerte No nos han salido cartas Por 50 Pero bueno Bueno pues Así que hasta aquí Lo dejamos Eso ha sido todo Este es el último día Del evento Espero que hayan tenido También suerte Y hayan conseguido Su primer dragón ancestral O hayan completado La colección Bueno y al menos Me he conseguido Tres Tres ancestrales Artova Raids Y a Houts Y bueno pues Hasta ahí Nos vemos Nos vemos Hasta un próximo Hasta un próximo video Bye bye